...estamos en la antesala del Foro Flamenco de hoy... ...que dedicamos en cuanto a territorio... ...a la campiña y a los alcores de Sevilla... ...y en cuanto a la generación... ...podemos cifrar en los años 70 el nacimiento... ...de los cuatro cantadores que nos acompañan hoy... ...la generación del conocimiento... ...conocimiento e información necesaria... ...para el bagaje de primeros premios... ...en los más importantes concursos que atesoran... ...y vamos a arrancar este foro con un ritual... ...muy apropiado de los festivales flamencos... ...la Ronda de Martinete... ...el cante de Manuel Cueva, Raúl Montesinos... ...Rubito de Paraíjo y Antonio Ortega de Mairena... ...así arrancamos nuestro Foro Flamenco de hoy. ...aí tres... ...trín... Tritri, tritri, trantrantrán, tráu. Ay, por Santanao, hace cuenta. Que patampau alei la cara. Faliei eron por tu alau a puerta. Ay, ay, que las mujeres... Tritri, tritri... Y a nadie el cielo vendrá. Ay, el castigo que me merece. Ay, si te lo quieres... Y a nadie el cielo vendrá. Ay, tri, tritri... Ay, ay, tri, tritri... Y a la pueguiguita llama. Tratrán, tratrán, no sé quién será. Yo quisiera defender... Y a nadie el cielo vendrá. Oh, 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 oh. Y renega yo de... Mi ley... Y aun te da verte... Y a nadie... Yo a ti... Y... 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 Y con... Y barga medio que dolor y que peina La puerta tiene en su hera alafraguá De lo mal airena Ay, de gracia o da qué De gracia o da qué Qué come Y el pan por mal Ni hijita Ay, de gracia o da qué Ay, de gracia o da qué Cuando corren los cerros Ay, de gracia o da qué Se han quitado Ay, de gracia o da qué Qué grande Qué grande Ay, de gracia o da qué 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 si esto que yo digo no era verdad, que Dios me mande y me encasigo si me lo quiere. Vamos a comenzar escuchando a Raúl Montesino. Él nació en la Puebla de Casalla en 1974, terminó el siglo cumpliendo una ilusión de aficionado y de cantador, subirse al escenario del festival de su pueblo, de la reunión de cantes hondos de la Puebla de Casalla, precisamente el año en que se le dedica a Francisco Moreno Galván y a la niña de la Puebla, 1999. Así termina el siglo y lo arranca con 30 años ganando la lámpara minera de la Unión. Su último disco se llama Espejos al Horizonte y precisamente en esos espejos y en ese horizonte en el que se mira con los maestros de su pueblo y con esa generación a la que pertenece obligada al conocimiento, compone una selección de cantes en el sentido más clásico. Y hoy viene a defender esa tesitura. Yo quiero que recibamos con un fuerte aplauso desde Puebla de Casalla el cante de Raúl Montesinos con la guitarra cordobesa precisa y exquisita para el acompañamiento de Antonio Patrocinia. Raúl, se llama Espejos al Horizonte. Yo decía que ese horizonte que es un espejo en el que tú siempre te has mirado con la condición de seguir la escuela más clásica de cante que sin ir muy lejos de tu territorio encuentras en Los Grandes Maestros. Bueno, ese título, como tú bien has dicho, se escogió pensando en Los Grandes Maestros que siempre me he mirado. Y bueno, mirando en la casa de dónde se podría coger un título para el disco, pues nada mejor que Francisco Moreno Garbán de La Puebla, que es de donde he cogido casi todas las letras de mi tercer disco, este que es el tercero. Y de ahí se cogió de unos tangos de MNC que grabó de los primeros discos suyos, Daremos Vida a la Vida, y me impactó el título tanto que digo, este va a ser el título de mi disco. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido por lo que tú has dicho y después en el espejo donde yo me miro, dónde estaré artísticamente en un futuro, ¿no? Raúl, que precisamente el disco lo compone letras tuyas y también ese legado al que tú tienes acceso de Francisco, ¿verdad? Claro, hago yo una pinceladita ahí y después casi todo, hay algo popular y ya casi todos los cantes son de letras de Francisco Moreno. Bueno, también en estos últimos tiempos has hecho un trabajo dedicado a los cantes de la República, ¿verdad? También, también. Se ha grabado en el mismo año que este despejo al horizonte. Sí, bueno, tuve una llamada de allí, de la productora de Antonio Blanco de Antequera, para colaborar en este disco con más artistas que hay, mucho más artistas, entre otros, Diego Claver y también de La Puebla. Y es un disco, pues sí, acordándonos de las letras de los cantadores de aquella época, de Cepero, del Niño de Gloria, del Carbonerillo. Y, bueno, un trabajo que es bastante interesante y que yo estoy muy contento, muy orgulloso de verlos hechos. Esta noche tenemos aquí una representación de esa generación que gana los primeros premios en los más prestigiosos concursos. Tú despides el siglo participando en la reunión de cantes hondo de tu pueblo, que fue una ilusión, y arrancas prácticamente ganando con 30 años la lámpara minera, ¿no? Exactamente, en el año 2004. ¿Cómo fue aquella experiencia? Pues, pues, inolvidable, ¿no? Ganar la lámpara hoy día para un cantador yo creo que es casi lo máximo, casi lo máximo, y para mí muy bien. Tener ese galardón, yo creo que tener ese galardón en las vitrinas y en el currículum es importantísimo para un cantador que se quiera abrir camino en este difícil mundo. Te digo esto porque vas a principiar, vas a arrancar haciendo Taranta y Taranto, ¿no? Exactamente. Y después le vas a meter mano a uno de los cantes, creo que es el emblema de tu disco nuevo. Y después vamos a hacer un cante por liviana, cigirilla y tona liviana, que va en el disco, y la debla que también he cantado, que también va en el disco nuevo. ¿A qué tono le has puesto para los cantes? Para el maestro Antonio, al cuatro. Al cuatro, eso está hondo, ¿eh? Bueno, vamos a intentar lo menos. Gracias Raúl, gracias Antonio. Muchas gracias. Un abrazo. 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 Y su puerta da la luna Y acaba de engañarme Mira que va, va, Laura Y me precisa retirarme ¡Orio! 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 Si está a robar carro Más de la carga Más de la carga Más de la carga Más de la carga Con calegria Más de la carga Y el delantero Y el delantero Que la cuesta sentir Y irá Como All away Más de la carga Y el delantero Y el delantero Como me viene Como me viene Por todos los costados Oh, ay, ay, ay Y la vida 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 La compañera mía Por copla Acencia Madroño 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 Y es capaz Hacerme ahí Y dulcero amargo Nos vamos ahora a Los Alcores Hablar de Los Alcores es hablar de Mairena Y hablar de Mairena es hablar de la esencia Y del pentagrama del cante de la escuela Una de las más importantes que ha dado la historia del flamenco La escuela de Antonio Mairena Escuela que hereda a su padre y de padres a hijos El artista que viene representando Los Alcores y Mairena Quizás sea el artista de su generación que más primeros premios tiene En torno a 65 primeros premios los más importantes concursos El último lo ganó el año pasado en Paterna de Rivera El premio de la Petenera Pero ahora va a ser 10 años que ganó el premio nacional de Córdoba Precisamente en el apartado de los cantes del gran maestro de Los Alcores El premio Antonio Mairena La silla de oro de Leganés También hace 10 años que la ganó y así llegaríamos hasta esos 65 primeros premios Es un defensor de esa escuela mairenera que hereda de su padre de Antonio Ortega Y si hablamos de Los Alcores pues vamos a juntar Los Alcores y un poquito más allá Buscamos la guitarra en Carmona Y ya permítanme que nos asomemos al parador y veamos la campiña Con lo cual describimos un territorio magnífico para encuandar la guitarra de Manuel Peroles Y el cante que nos acompaña ahora representando a la generación En este caso que hereda los cantes de su tierra de Mairena Recibimos con un fuerte aplauso a Manuel Peroles y el cante de Antonio Ortega Hijo Las sillas que acabamos de incorporar al escenario son para dos palmeros Luis Dorado y nos acompañará también Joaquín González Para los cantes de compás que va a realizar Antonio Pero Antonio antes que nada aparte de darte las gracias a ti y a Manuel por estar aquí Que representa para ti ser de Mairena Heredar de tu padre esa escuela Y con tu generación, con ese bagaje de primeros premios Ese compromiso que tienes con los cantes propios de Antonio Mairena Pues la verdad Manuel es que yo me siento un privilegiado De ser de la tierra donde soy Porque por todo sitio donde vaya De España, del mundo, de Andalucía Por todo sitio donde vaya Al decir soy de Mairena ya te miran de otra manera Es una responsabilidad grande Pero me siento un privilegiado El mundo de los concursos es un mundo agradecido Pero al mismo tiempo también Un mundo que crea la compatibilidad algunas veces Con pisar escenarios de figuras 65 primeros premios he dicho No sé si he dado con la cifra exacta O a lo mejor algunos más Pero bueno Hombre Lo que pasa es que claro Nosotros tenemos que cantar Algunas veces nos movemos en un mundo Que no estamos ni allí ni aquí Y entonces muchas veces dice uno Bueno tantos concursos Pero como está la cosa hoy en día En el flamenco es muy complicado Hacerte un sitio, un hueco arriba Entonces pues vamos alternando Lo que son concursos Con actuaciones, con festivales, con recitales Y ahí estamos ¿Tiene vigencia la escuela de Mairena actualmente? Sí, en Mairena hay muy buenos cantadores Gente nueva cantando muy bien Y Mairena es una fuente inagotable de cante ¿Cuál fue el consejo sabio que te dio tu padre? Pues mi padre siempre me ha dicho Que sea muy humilde Que nunca me lo crea Que siempre estudie Y nada más ¿Qué cantes son los que nos vas a hacer? Hoy voy a hacer un cantecito por Mariana Y un cante por Alegría Para las alegrías ya llamaremos a Llamamos a los palmeros A Luis, a Joaquín, a Manuel Peroles Muchísimas gracias por estar aquí Antonio Ortega de Mairena Muchas gracias a ustedes ¡Ale! ¡Ale! ¡Ale, Manuel! ¡Ale, Manuel! ¡Ale, Manuel! ¡Ale, Manuel! ¡Cuándo llegar al momento! Que las agüitas muervan a su cauce Ay, la esquina con su nombre Ni reyes, ni roques, ni santos, ni frailes, Aladín Havana Borrico de Noria Fuerte y más fuerte este borriquillo ciego Ay, mi verón no deja la orilla Maré de mi arma del río revuelto y Aladín Havana Vámonos ahí Las torrenteras están como laguna Serena laguna y sigue pecando Tú no pierdas, hermano, la esperanza A que mañana llegará Donde hubo candela Recordito que... Que... Y humo saldrá Y arza la veigila Y arriba el limón Matita de romero verde que huele, que huele Si el romero no florece y carne de mi carne se muere, se muere Si el romero no florece y carne de mi carne se muere, se muere Alé, alé 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 Que no O hay en el mundo Jocita Y hay caita Cita de plata Que por Graciosa, baba y bonita Caita Cita de plata Que por Graciosa, baba y bonita Lo de Me no era Quererte Compañerita De mis entrañas Lo de Me no era Quererte Pero Quien Le pone Armienda Y a la lenguita Que ir de la gente Ay, pero Quien le pone Traba Y a la lenguita Que ir de la gente Que cuando yo voy a verte Sale tu mare Y me cierra la puerta Y echa la llave Ay, pero no sabe Niña, pequeño No sabe Que tú y yo nos vemos Ay, soy tala A la tarde Vamos allá Bueno, eh Dale Quillo, dale Que ni jerez Por bulería Que ni huerva Con su fandanco Que ni jerez Por bulería Ay, le pueden Hasta que, qué magisterio Y lloro la caleta Ay, con el de Aurelio y lloro Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Trán y salen cuando quieran Los barquitos en el puerto Trán y salen cuando quieran Yo tengo el mío amarrado Que pa' que nadie se lo lleve Yo tengo el mío amarrado Que pa' que nadie se lo lleve Y que cuando llega la noche A la curda, Carmen, de ti me pongo allá Marta, voce, y tú no quieres venir Como no quieres venir Yo no te voy a obligar Pero te juro, Flomenca, que me la vas a pagar Manuel González Cabrera, el artista que viene ahora, es el más joven De estos cuatro representantes del cante de la campiña sevillana y de los alcohres Nació en 1980 En 2003 gana los dos concursos más importantes de su carrera Gana La Lámpara Minera y el premio Antonio Mairena Cinco discos tiene en el mercado El primero se llamó Tomillo y Romero Después hizo un homenaje a Miguel Vargas Y el último de esta temporada Titulado Sincero Es un cantador que hereda de su padre Ahí ese tránsito que va de la Puebla de Casaya Hasta Parada Como Miguel Vargas Como el gran cantador Miguel Vargas De quien toma bastantes referencias Y de su padre Se llama Manuel González Cabrera Artísticamente Rubito, hijo Hijo de Rubito de Pará De quien aprende gran parte De su repertorio y de los entresijos del cante Y viene con la guitarra cordobesa De Antonio Patrocinio Vamos a darle un fuerte aplauso A este el más joven De estos representantes de la campiña de los alcohres Manuel cuéntanos Ese trasiego de artísticos de la Puebla a Parada Se da en el caso vuestro En el caso de Miguel Bueno, sí Mi padre nació en Parada Y desde muy pequeño Mis abuelos tuvieron que venir por trabajo Hacia la Puebla Y entonces su vida entera La hizo en la Puebla Y Miguel Vargas fue el caso Completamente opuesto Nació en la Puebla Y su vida la hizo entera En Parada ¿Qué heredas de tu padre En cuanto al cante? Bueno, pues De él Yo creo que Si no hubiera sido por allá A lo mejor no No estaría aquí Los consejos Muchísimos son los que me han dado Siempre Lo mejor posible para mí Y siempre Diciéndome que estudie Que lo Que lo principal Es su palabra clave Estudia, Manuel Y estudia Y bueno Yo con lo que me quedo de él Es con Con la forma que él me ha transmitido La manera de De entender el flamenco Y el respeto sobre todo Sincero Se llama tu Último disco De esta temporada Y el primero Tomillo y Romero Que lo grabas Porque en 2003 Ganas esos dos premios A raíz de ganar La lámpara minera ¿No? Entre Tomillo y Romero Y Sincero ¿Qué evolución Ha tenido tu cante? Bueno, pues Yo creo que muchas Desde 2003 Hasta el 2015 Que es el último Son 12 años Son Muchos años De De festivales De peñas flamencas De De escuchar una cosa De escuchar otra Y sobre todo Veteranía Dentro de los jóvenes Que somos 12 años en el cante Pues se nota En la voz Tuve en el 2011 Un pequeño percance De De voz De pólipo Me tuvieron que operar Y A partir de ese De ese año Pues la voz Yo creo que Ha cambiado muchísimo Para bien Gracias a Dios Y bueno Eso es lo que yo noto ¿Qué cante nos vas a hacer Manuel? Pues bueno Voy a hacer ciguililla Para empezar Y después haré Un poquito por ulería Para cambiar un poquito La guitarra es honda también ¿No Antonio? Al Cuatro Hay que echarle a eso carbón Manuel Muchas gracias Antonio Gracias por estar aquí Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La llamé, la llamé, la llamé. ¿Qué pasaría? Si se enterara, si ella supiera lo que a mí me iba. La llamé, la llamé, la llamé, la llamé. La llamé, la llamé. La llamé, la llamé. La llamé, la llamé. La llamé. La llamé, 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 la llamé, la llamé. La llamé, la llamé. La llamé, la llamé. La llamé, la llamé. La llamé, la llamé, la llamé. 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 La llamé, la llamé, la llamé. 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 Oye, mariquilla. Oye, mariquilla. Te casaste con aquel viejo por las monejas. Y las monejas se acababan. El viejo queda, el viejo queda. Y ahora viene a pedirme conmigo de aquel rincónito que quejo a ti. Adiós. 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 Al castillo yo subí Repasando mi memoria La torre de Santiago Estaba repicando a gloria Y subí, subí, subí Y seguí, seguí subiendo Viendo tantas maravillas Y desde el águila mismo La girarda de Sevilla Está bicho comprobado Y está bicho comprobado Que el que bebe vino tinto Está bicho colorado Y está bicho colorado Y está bicho colorado Era triana y se llamaba Carmen Y era una gitana graciosa y juzgada Cantando y bailando Era incomparable Y por tu campaña Y era renombrado Ahí andando por el mundo Llegó un día a Sevilla Y de un pasejito Y como es natural Al llegar a la cama Al llegar a la cama A tu lojita A mi toca Porque tú eres un día a la cama Porque tú eres que la vi Fíjense carmen Que la que está puesta Llega la cama Porque tú eres que la vi Fíjense carmen Que la que está puesta Llega la cama Porque tú eres que la vi Fíjense carmen Que la que está puesta Llega la cama Al principio del programa hablábamos de territorios comunes, de generación en cuanto a años de nacencia y desarrollo de su cante común, pero hay un cante que es común a todos los cantadores que hoy protagonizan nuestro foro, la saeta. Casi todos o han principiado cantando saeta, por supuesto tienen primerísimos premios, pero si hay un saetero que se ha incorporado a la nómina gloriosa de una Sevilla que difícilmente admite de la noche a la mañana a nadie, egregio, mundo este de la saeta donde encontramos a la niña de la alfalfa o al propio Antonio Mairena que se dio a conocer en Sevilla por una saeta que cantó en lo alto de lo que hoy conocemos como el bar Laredo, en la esquina de la plaza San Francisco donde desemboca calle Sierpes. Muy cerquita de allí asombró a propios y a extraños, nada más y nada menos que en la campana a 50 metros de donde la niña Los Paines tenía con el pinto su celebérrimo bar, un joven nacido en Osuna que el 2013 y después revalorizó el año pasado, a través de una saeta descubrió el cofre de su tesoro flamenco. Un tesoro que allá por el año 2002 ya dio la lámpara minera en la Unión y que desde entonces para acá ha placeado por los mejores escenarios. Ronda fue un lugar muy especial para él donde Carmen Linares y el recordado terremoto le dieron la alternativa en una noche grande. Pero toda esta historia de años se resume en los tres minutos de una saeta gloriosa. Ocurrió en la Macarena y en la Campana y se abrió ese cofre del tesoro a un cantador magnífico. Un cantador con el que vamos a cerrar hoy nuestra cita del foro, representando esa campiña de Osuna, el primer guitarrista fue a buscarlo precisamente a la Puebla de Cazalla y que hoy va a dejar dos cantes de su largo y extenso repertorio. La guitarra que la acompaña es la de Juan Manuel Cadena y yo quiero recibir con un fuerte aplauso a Manuel Cuevas. Manuel, gracias antes que nada por estar aquí y por aceptar esta invitación a nuestro foro. Es inevitable. ¿Qué pasó ese año en la Campana, después de haber triunfado en la Macarena con aquella saeta que te catapultó al mundo de la fama, vamos a llamarlo así, aunque sea una expresión que no le sienta del todo bien al flamenco, ¿verdad? De la noche a la mañana. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo viviste tú aquella experiencia? Hombre, para mí fue la experiencia más bonita que tuve después de tantos años cantando y de tantos premios conseguidos, pues que una saeta te conozca a todo el mundo a través de una saeta, para mí un orgullo también, porque desde que eras chico es lo que he hecho siempre, cantar saeta. Y yo creo que, yo soy muy creyente, yo creo que diría ella, pues te van a conocer la gente, hombre, ya que lo has pasado tan malamente siempre cantando saeta, porque yo soy una persona que me emociono muchas veces y en parte yo creo que está bien porque eso se transmite, ¿no? Pero también eso en el cuerpo te lo halla, ¿no? Como dicen los buenos gargueros, que yo soy garguero también, cuando un perro se entrega mucho con una liebre, ese perro después se tira dos días muerto, ¿no? Y a mí me suele pasar, ¿no? Pero la verdad que un orgullo muy grande y sin esperarlo, ¿no? Porque yo jamás había visto a la Macarena en la calle, ¿no? Y cuando salgo al barcón y la vi, eso se queda para mí nada más, ¿no? Lo que pasé yo en ese momento. Como te he comentado otras veces, si no llega, si nadie hace una parma y no hay ni un ole y no se habla más de la saeta, me hubiera dado igual, ¿no? Porque me quedé lleno, me gustó a mí y me quedé lleno esta noche. Pero lo que no te ocurrió en tantos años de premio y de éxito, te ocurrió en tres minutos, ¿no? Y a partir de ahí hay un cambio completamente exitoso en tu carrera. La verdad que sí, que después de los premios y de hacer tantos discos, incluso uno que me lo produjo Pepe de Lucía, estaba también colaborando Vicente Amigo, y siempre los artistas buscamos a ver qué podemos hacer para darnos más a conocer. Yo soy una persona que me ha gustado siempre mucho el flamenco, pero siempre me gusta ir un poquito más, ¿no? Como tantos otros, ¿no? Siempre me gusta tocarlo todo, me gustan todas las músicas. Pero la verdad que sin esperarlo, una noche que tú no lo esperas, pues te da con la varita, ¿no? Pero yo fue agradecido. Te pasó como Antonio Mairena, que se dio a conocer gracias a esa saeta. Bueno, ya el colmo fue el caso de Rocío Vega Farfán, que la niña de las Farfán, que tuvo que cantarle al rey en una feria de abril, por saeta, en una caseta donde se descubrió también. Te digo esto, ¿te han pedido saeta fuera del contexto de la Semana Santa? Siempre, Manuel, siempre. Es también el otro lado, ¿no? El lado opuesto. Pero, claro, yo siempre digo que la saeta es como en la Navidad, ¿no? Los villancicos tienen su tiempo y la saeta también, ¿no? Después es verdad que me han contratado para actos significativos en otra fecha y está el típico que te llama y dice, pero tú no dices que no cantabas fuera de cuaresma. Pero la verdad que ya está, que ahí vamos tirando y ya está, pero que la saeta es su tiempo, ya está. Después hay que desconectar. No te la vamos a pedir hoy porque ya viniste al foro a cantar saeta en su tiempo, ¿verdad? Con la guitarra de Juan Manuel, ¿qué cantes son los que nos vas a hacer? Voy a hacer Farruca y Malagueña de la Trini con Abandolado. Muchísimas gracias, Manuel. Y enhorabuena siempre. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Tram, 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 tram. Tram, 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 tram. Y en mi querer es verdadero. Y el querer que te tenía Y era un querer Y era un querer Verdadero Que pena cuando veía Que pena cuando veía Que el tuyo Que el tuyo no Mardigo Mardigo el momento Hasta que me equivoqué Farruca Farruca Que pena y olvidar Y olvidar tu sin razón Y olvidar tu sin razón Que con el trau Trao, 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 trairo, 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 tra Aplausos guitar solo Ay, de reloj Si yo pudiera Volver Ay, de reloj Pondría Tiempo Ay, de reloj Ay, de reloj Nuestro amor Ay, de reloj 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 Los ojos de una morena Ay, de reloj 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 Dale, limosna mujer Que no hay en el mundo más Y que la pena de ser Ciego en grana Ciego en grana Ciego en grana Y me despierta cuando sale Y el sol con su resplandor Me despierta cuando sale Y yo mientras me entretengo Encontra leí los lunares Y una morena Que tengo Vamos a despedirnos con una foto de familia, con permiso vuestro. Manuel, y vamos a llamar a los compañeros Venga, y si no nos vamos nosotros. Así que pido la presencia de estos representantes de la generación del conocimiento Y de estos territorios de la campiña Rubito, Raúl, Antonio Ortega, la guitarra de Manuel, Juan Manuel, Antonio Patrocinio, Luis, Joaquín. En fin, este es el retrato de esta familia cantadora que hoy ha protagonizado nuestro foro Y que yo agradezco enormemente que hayan querido participar Y a vosotros, el público que asiste Y a los que nos siguen a través de la televisión y del streaming Que es la forma de ver en directo lo que aquí ocurre Muchísimas gracias Y hasta la próxima edición Muchísimas gracias a todos Muchas gracias ¡Gracias!